Ahora vamos a ver un evento cerebrovascular, entonces ahorita nada más vamos a hacer una visión general, vamos a ver definición, etiología, cuadro clínico, ahora cuadro clínico esto es mucho más específico dependiendo de la arteria involucrada, entonces cuadro clínico más específico lo vemos en los siguientes vídeos, diagnóstico, abordaje y tratamiento, ahora también más especificaciones del tratamiento lo vemos en los siguientes vídeos. Entonces definición de evento cerebrovascular, vamos a tener un déficit neurológico por una disminución de la sangre que le va a llegar al sistema nervioso central, ahora esto puede ser un evento cerebrovascular isquémico o puede ser un evento cerebrovascular hemorrágico, entonces los dos los podemos dividir como focales, entonces sólo una zona del sistema nervioso central está involucrada o puede ser global, aquí igual puede ser focal, el hemorrágico o puede ser global, generalmente el hemorrágico es global, salvo que sea por ejemplo una hemorragia intraparenquimatosa, intraparenquimatosa, entonces sí sería un evento cerebrovascular hemorrágico focal, pero generalmente el hemorrágico nunca decimos es focal o global, sólo decimos una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea, subaracnoidea, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora el isquémico puede ser focal, que más que nada eso sería por ejemplo pacientes que tienen una disminución de la glucosa, como puede ser por un insulínoma, también causas de un evento cerebrovascular isquémico global, lo vamos a ver en los siguientes vídeos, y focal puede ser por ejemplo trombótico, puede ser embólico, puede ser lacunar, que va a ser por aterosclerosis, igual en los siguientes vídeos vemos más específico cada uno de estos. Entonces lo vamos a dividir así, por isquémico hemorrágico, focal global, el isquémico puede ser por un trombo, entonces tenemos, aquí está la arteria, aquí tenemos una placa de ateroma, se desprende la placa de ateroma y se genera un trombo, entonces puede ser así, por un trombo que se genera, puede ser porque llega un émbolo, puede ser un émbolo aterosclerótico, puede ser un tromboémbolo, algo que ocluye aquí a la arteria, que generalmente va a ser un trombo formado en las aurículas, en la aurícula izquierda generalmente. Entonces vamos a poner aquí causas, entonces causas puede ser por ejemplo por una fibrilación auricular, puede ser fibrilación auricular, puede ser por un aneurisma ventricular, por ejemplo, puede ser por un émbolo aterosclerótico, émbolo aterosclerótico, y el isquémico lacunar, esto es porque la placa está demasiado grande, la placa de ateroma está demasiado grande, que ya la sangre que pasa no es suficiente para irrigar la estructura específica, y entonces tenemos una lesión lacunar, entonces esto es por ateroma, en el paciente desarrolla la arteriolesclerosis dialina, arteriolesclerosis dialina, que ya lo vimos más específico en la sección de patología vascular. Ahora causas del hemorrágico, entonces hemorrágico es que se rompe el vaso, el vaso se puede romper por ejemplo por hipertensión, hipertensión, por una disección vascular, por ejemplo. También otras causas menos comunes es por ejemplo una vasculitis, o que el paciente tenga enfermedades de células falciformes, o que el paciente tenga un estado de hipercoagulabilidad, que ya en la sección de hematología vimos de formas super extensas estados de hipercoagulabilidad, y también puede ser por estenosis, por placa de teroma de las carotillas. Las carotillas. El cuadro clínico depende muchísimo de qué arteria es la que está involucrada, y si es isquémico o hemorrágico, pero básicamente va a ser un paciente que se presenta con déficit neurológico, o sea, se va a presentar con trastorno de la vía de prepercepción y tacto fino, trastorno de la vía de dolor y temperatura, pérdida motora, esto es una debilidad muscular, ya sea flasía, debilidad muscular flasía, o debilidad muscular espástica, dependiendo de si el daño es a la motoneurona inferior, o el daño es a la motoneurona superior. Más, otras cosas específicas dependen de la arteria involucrada, como es, por ejemplo, podemos tener alteración de paredes craneales, podemos tener pérdida de la visión, o podemos tener, aquí, aumento de los reflejos, aumento de los reflejos, o disminución de los reflejos, y si se involucra el área del habla, o sea, en la zona de broca, o la zona donde tendemos el habla, por ejemplo, la zona de huernico, el área de huernic, pues vamos a tener trastornos en el habla, más muchas cosas asociadas. Entonces, eso es más o menos el cuadro clínico. Ahora, dependiendo de la duración de los síntomas, podemos decir si el paciente tiene como tal un stroke, stroke, stroke es como tal evento cerebrovascular, o si tiene un evento cerebrovascular transitorio, isquémico transitorio, en donde en este, lo característico es que los síntomas duran menos de 24 horas, y el paciente se recupera totalmente. En este, pues no, en este sí no hacemos una intervención, si no hacemos una intervención, el paciente se va a seguir deteriorando, y este, pues va a durar más de 24 horas, salvo que hagamos una intervención. Ahora, una cosa clásica, es que en el stroke, tenemos, nunca está afectado, el tercio superior de la cara, o sea, más o menos desde los ojos para arriba, no vamos a tener afección en un stroke. Y en un evento cerebrovascular isquémico transitorio, sí vamos a tener afección del tercio superior de la cara. Pero como tal, lo que lo diferencia es la duración de los síntomas, y la recuperación total. Entonces, ahora sí, el cuadro clínico lo dejamos para los siguientes videos. Diagnóstico. Entonces, lo primero es saber si es un evento cerebrovascular hemorrágico, o isquémico. Entonces, lo que hacemos, es una tomografía computarizada, porque en menos de 60 minutos de un evento cerebrovascular hemorrágico, ya se ve la hemorragia en la tomografía computarizada. Entonces, si vemos cambios, vamos a ver la sangre, que va a ser un evento cerebrovascular hemorrágico. Pasan como 5 a 7 días, para que encontremos cambios en la tomografía computarizada, si es por un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, lo primero es tomografía computarizada, que no requiere contraste, para ver si es hemorrágico o isquémico. Si es hemorrágico, vamos directo al tratamiento de un evento cerebrovascular hemorrágico. Si sale negativa la tomografía computarizada, entonces, es que es un evento cerebrovascular isquémico, y vamos a hacer entonces una resonancia magnética, resonancia magnética, ponderado por difusión, en donde aquí vamos a ver los cambios por el evento cerebrovascular isquémico. Y los cambios se pueden ver de 24 a 48 horas. Entonces, la resonancia magnética, digamos, es el estudio más acertado para un evento cerebrovascular isquémico. Pero es la tomografía computarizada el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que viene con un evento cerebrovascular, en donde lo más importante es diferenciar si es hemorrágico o si es isquémico. Entonces, como tal, así es el diagnóstico. Ahora no es nada más el diagnóstico de que sí es hemorrágico o isquémico, también tenemos que diagnosticar la etiología. Entonces, esto nos lleva al abordaje, en parte. Entonces, todo paciente que viene con un evento cerebrovascular, vamos a tener que pedir biometría hemática completa, vamos a pedir nitrógeno ureico y creatinina, vamos a pedir troponina, digamos, enzimas cardíacas, y también tenemos que ver cómo están los tiempos de coagulación. Eso es importante porque también tenemos que saber qué tan anticoagulado está el paciente. Entonces, tiempos de coagulación, que es el tiempo de protromina y el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, esto es lo que pedimos, digamos, de estudios de laboratorio. Y ahora, para ver por qué el paciente tuvo el evento cerebrovascular, vamos a hacer un, bueno, primero un electrocariograma, que obviamente esto no es tan urgente, pero tenemos que evaluar por qué. Entonces, hacemos un electrocariograma para ver si el paciente tiene fibrilación auricular o si tiene flotter auricular. Si el electrocariograma sale negativo, entonces lo siguiente que hacemos es un holter, holter de 24 horas, que es básicamente, al paciente le estamos tomando un electro durante 24 horas, pero el paciente se puede ir a su casa. Entonces, holter de 24 horas. Y si este sale negativo, entonces, más o menos como de 30 días a 90 días, podemos volver a hacer el holter. También podemos hacer un ecocardiograma para evaluar el crecimiento de la aurícula izquierda, que esto puede sugerir una fibrilación auricular, o que tenemos riesgo de tener fibrilación auricular, o sin que tengamos fibrilación auricular, que el paciente puede tener trombos en la aurícula izquierda. Entonces, también para evaluar los trombos. Y también vamos a ver las carotias. Entonces, tenemos que ver si tenemos estenosis, generalmente por placa de ateroma, en las carotias, en donde lo que hacemos es un ultrasonido doble. Podemos hacer una angiografía, geografía, por ejemplo. Y ya dependiendo de los síntomas que tiene el paciente y la estenosis que encontremos, decidimos, hacemos una endacterectomía, por ejemplo. También tenemos que ver si el paciente tiene patente, patente el foramen oval, porque una patencia o una persistencia de la apertura del foramen oval puede ser que el paciente tenga un émbolo paradójico, que ya en la sección de cardiopatías congénitas vimos el émbolo paradójico. Entonces, también tenemos que evaluar si tenemos cardiopatías congénitas, por ejemplo. Entonces, esto lo acabamos de evaluar. Entonces, esto fue ya como abordaje de la etiología. Y tratamiento depende de si es isquémico o si es hemorrágico. Si es hemorrágico, si es hemorrágico, no vamos a dar terapia anticoagulante. Si es isquémico, vamos a dar terapia anticoagulante, podemos dar trombolíticos, por ejemplo, pero podemos tener ciertas contraindicaciones. Entonces, depende de las contraindicaciones y también depende de cuánto tiempo, con cuánto tiempo se está presentando el paciente con el evento cerebrovascular. Porque básicamente los trombolíticos los tenemos que dar en las primeras 3 a 4 horas y media después de que empieza el evento cerebrovascular isquémico. Si ya nos pasamos de este tiempo, ya no tiene mucho caso que demos el trombolítico. Pero de todos modos vamos a dar anticoagulantes. Y como regla general, todo paciente que viene con un evento cerebrovascular isquémico vamos a tener que darle estatinas. Ahora ya más específico, tratamiento, contraindicaciones y lo más importante, el cuadro clínico dependiendo de la arteria que está involucrada. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.